Hola amigos, bienvenidos a otro video de FreeVR, yo soy Nelson Galáctico y hoy voy a hablar directamente con vos que sos parte de esta comunidad, que sos un suscriptor de FreeVR. Te voy a proponer una cosa, una cosa muy divertida. Hace tiempo que vengo viendo que... Más bien vengo buscando una manera de comunicarme con ustedes o de hacer que ustedes puedan participar de alguna manera del canal, más que mandando un saludo porque me lo piden en el chat, sino de alguna manera lógica en la que ustedes se vean identificados y dentro del canal. Y creo que se me ocurrió algo y vamos a ver a ustedes qué les parece y si esto funciona. Se me ocurrió que ustedes pueden aparecer en los videos del canal, o sea, cada video que subo yo pueden aparecer una, dos, tres personas mandándome videos con un saludo para FreeVR y yo les contesto en el momento. O sea, yo veo el video, lo ven todos los suscriptores y aparte les contesto. La idea es que ustedes me pueden mandar videos apaisados, videos verticales, videos con filtro, con sus familias, con sus mascotas. Pueden, no sé, hacer lo que quieran. Pueden agarrar una plastilina y hacer un muñeco mío, pueden hacer un rap, pueden simplemente sentarse y mandar un saludo y decir, eh, aguante FreeVR. Lo que ustedes quieran, lo mandan y yo lo voy a poner en el canal. El video puede tener cualquier formato, pero tiene que tener una duración máxima de 15 segundos, ¿ok? No me manden videos de más de 15 segundos porque si no se hace muy largo y la gente cuando los vea se va a ir porque dicen, eh, no tengo ganas de ver este chabón saludando. ¡Eh! ¡Eh! Como les dije antes, para hacerme llegar estos videos, creé la dirección de correo comunidadfreevr.com La dirección la dejo abajo, la ven también en pantalla. Entran ahí, mandan los videos. Recuerden, 15 segundos máximo. No me manden cosas obscenidades ni cosas extrañas porque los bloqueo directamente. O sea, no se zarpen. Manden cosas lógicas que se puedan mostrar en el canal, obviamente. Y yo me encargo de mostrarlas. Y el saludo directo ahí, apenas termina el video, yo te mando un saludo a vos. Recordá, podés estar vos, solo, con tu novia, con tu novio, con tu familia, con tu papá, con tu abuelo, con tu tía, con tu mascota, con tu hamster, con quien quieras. Te filmás el video y me lo mandás a comunidadfreevr.com Espero que esto les sirva porque a mí me interesa verlos a ustedes dentro de los videos y que ustedes puedan decir, eh, mirá, aparecí en un video de FreeVR. Es algo divertido, ¿no? Bueno, si te parece también a vos divertido, dejame un comentario y obviamente comiencen a mandar sus videos que ya automáticamente, en cuanto lleguen los primeros, arrancamos y aparecen los primeros. Y recuerden, vean todos los videos porque van a poder, yo no voy a avisar quienes están. O sea, ustedes van a ver los videos y van a decir, uh, aparecí yo, aparecí yo, ¿entendés? En orden de llegada voy a ir poniendo a la gente que me va mandando los videos. Bueno, les agradezco mucho por haberme prestado atención y perder este ratito conmigo acá. Soy Nelso Galáctico de nuevo, esto es FreeVR, no se olviden de dejar un like, comenten, suscríbanse si no lo están, denle a la campana de notificaciones. Si no te suscribiste y te vas a suscribir ahora, puedo hacer un video tuyo, mandalo, no hay problema, no hay tiempo mínimo. Si te suscribiste hoy, también manda el video y yo lo voy a mostrar dentro de mis videos. Muchas gracias por haber estado y nos vemos en el próximo video de FreeVR. Hasta luego. ¡Gracias!